Letra ya borrada por los años, símbolos de pasados de señalos, guardo una carta que se puede decir. Le escribió una mujer joven y bella, descubriré su nombre, no me puedo, pues siempre he sido por mi buena estrella, para todas las damas, caballeros. Dice en alguna manera, pero en vano algo que se frustra, multiplica. El misterio que el papel lleva las manos, el tiempo lo descubre y lo publica. Aquellos que jugarán ser felices en amor y que alaban mi amor propio, aprendan de memoria lo que dice la triste carta de la letra roja. Dicen que las mujeres son lloras, cuando quieren fingieron dos pesares, las que están falsas máximas tesoras, y siempre deben ser un vulgar. Si cayera mi llanto hasta la toga donde temblando está la mano mía, para poder contarte mis congojas, con lágrimas mis caras te servirían. Más, si la tinta es tan clara que no pinta, y hay que usar una tinta más oscura, la negra escogeré porque la tinta, donde más se refleja mi amargura. Y aunque no soy para soñar esquivo, sé que para soñar nací despierto, tengo ansias de morir o me estoy vivo, tengo ansias de vivir y estoy muerto. Me acosan de dolor y fiero vestigio, qué amargas son las lágrimas primeras, pesan sobre mi vida veinte siglos, y apenas cumplo veinte penaberas. Y hablarás de tu amor. Yo solo estoy loco, me imaginaba estar dentro de un cielo, y al contemplar tus ojos y tu boca, tu misma risa me causaba celos. Cuántas promesas, cuánto desvaría. El gran amor con el desdén se paga y toda llama que aviva los deseos. Cuánto encuentra la nieve que la apaga. Cuánto voy a morir. Esa es mi suerte. ¿Quién se opone a las leyes del destino y su camino oscuro es el de la muerte? ¿Quién no llega a cruzar ese camino? En el te encontraré. Todo derrumbe el tiempo y tú caerás bajo sus besos. Tienes que devolverme en ultratumba todo el mal que misiste con un beso. Mótrale a Dios podremos nuestra historia en aquella región, quizás sombría. Mañana he de vivir yo en tu memoria. Adiós, adiós, hasta el terrible día. Guardé esta carta y en eterna ausencia, esta cita fatal, vivo esperando. Para resentir la noche en mi conciencia, guardé la carta y me quedé llorando. ¡Ah, ya!